Y que tal sabueros, yo soy Legendary Helovander y este es un tutorial para que obtengan un pack de fondos, imágenes para avatar, una espada y una camisa referentes a la película Percy Jackson y el mar de monstruos. Lo único que tienen que hacer es en su consola irse a donde dice juegos, una vez ahí les va a aparecer una ventana chiquita que dice obtener elementos armadura gratis, le dan en aceptar y les va a aparecer el siguiente menú, aquí les va a aparecer obviamente donde dice eres mestizo, ver y descargar y ver galería. En este caso le dan ver y descargar y van a ver el detalle de la película y al igual ahí les va a aparecer en ciertos momentos que oprimir A para descargar ya sea la camisa, un pack de imágenes o un tema de la película de Percy Jackson. Ahora, donde dice eres mestizo, ahí deben de responder un sencillo cuestionario y después les va a decir que como recompensa van a obtener la camisa de esta película. Ahora, he de agregar que esta promoción de momento es válida solamente para la región de México y que si no les aparece a la primera deben seguirla intentando varias veces porque bueno, muchas veces no, a mí me costó bastante trabajo poder entrar ahí. Pero no, no se preocupen, es cuestión de perseverar. Bien, eso ha sido todo de mi parte, si les gustó el video suscríbanse, marita arriba, compartanlo o suscríbanse. Bien, yo soy Legendary Helovender y nos vemos.